Bueno, estamos con Yago Acapomar, bueno, un vestuario de mucha alegría, mucha felicidad. ¿Qué equipo lo que es este Cameruelos y lo que viene logrando a lo largo de todas estas fechas, no? Bueno, buenas tardes, gracias por la nota. Sí, la verdad que es una alegría muy grande, ya queda poco para finalizar el campeonato y nosotros paso a paso seguimos cosechando el dibujo y la verdad que nada, muy contentos por el equipo, por el rendimiento que tenemos y como jugamos y demostramos la cancha. Le imponen condiciones a todos los rivales, de local, de visitante, quizás esa es la mayor fortaleza que tienen. Sí, yo creo que nosotros tratamos de ser protagonistas en cualquier cancha que juguemos, sea local, sea visitante. Tenemos nuestros juegos muy intensos, estamos bien preparados físicamente para hacerlo y creo que eso es lo que nos hace sacar diferencia. Ese sueño de la cesta cada vez más cerca, pero es un grupo que parece no conformarse con todo lo conseguido hasta ahora. Quiere ir por más, ¿no? Sí, claro, la verdad que está muy cerca el sueño, pero bueno, vamos paso a paso, tranquilo. Veremos cómo llegamos a la última fecha y nosotros seguimos así, paso a paso, partido tras partido. Jugamos finales, todas finales nos quedan y la verdad que estamos muy contentos de lo que estamos haciendo. Agradecerte por esto y la pregunta más linda para ustedes. ¿A qué le quiere dedicar el gol? Bueno, muchas gracias. Se lo dedico, como lo dice ahí el gesto, se lo dedico a mi mamá, que me viene pidiendo que le dedique un gol. Y nada, ella se merece todo, acompañada del chico y se lo dedico a ella. Muchas gracias, papá. Gracias.